Hola chicos y chicas, estamos aquí en Overlook y les voy a enseñar cómo quedó la casa, ya la terminé. Por aquí está, pues como ya saben, la sala, aquí puse este sillón con esa misita, la cocina, el comedor, y así quedó el baño chicos, creo que fue lo más que me gustó de la casa. Está bien bonito, aquí sí, esta es la bañera de la mascota y sí, sé que tengo entonces tres bañeras, pero es que esta bañera está bien bonita. Y tengo estas luces que son forma de burbuja, me encantaron, esta misita de decoración para poner cositas ahí, el lavado, esta es para las toallas, y en el techo está una lámpara de medusas y mi cuarto está arriba, vengan, les voy a enseñar. Aquí está mi cuartito con tu llenitoño y mi camita. Tengo cuartito de mío. Ah, es cierto, tengo que hacer el cuarto de Sari, ay sí, es que casi no tengo espacio aquí. Aquí, la mijita de noche, las bañeras con estas fotos de las cámaras Polaroid o las Insta, y pues esa es mi casa chicos, no es grande, es que miren cómo es por fuera, sea de huevito. Y los dientes de león por ahí flotando, bien bonito, y estas flores que me encantan, me encantan. Entonces todo esto es de la casa. Este arbusto está bien bonito. Bueno chicos, sé que fue de corto de mío, pero es que es un poquito, es una casa pequeña, pero la verdad me gusta, me gusta, como que doy, le voy a poner todas las cosas kawaii, todas las cosas super cute. Ay, ¿qué pasó? No quiero encontrarme para casa. ¿Qué? Pero esto es mi casa, ¿qué les pasa? Me están botando de... ¿Qué? Me viste que le pusiste seguro. No, no le puse seguro. Oh, Dios mío. No puedo creer esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Y me quedé afuera. Ok. Creo que esto es una señal de que entonces ya el video se acabó, sí. Bueno chicos, disculpen por ese problema. Gracias casa por dejarme afuera. Espero que les haya gustado este video. Si les den like, suscríbanse a nuestro canal para que se quede con mi familia. Y besos y abrazos. Bye.